Esa masa que hasta ahora podemos decir que era más callada, que era más indirecta, pero que ejercía la violencia, en nuevas modalidades como el ciberbullying, que durante el estado de cuarentena se ha visto muy potenciado, o sea, en un primer momento yo creo que hasta la víctima, con este confinamiento, notó el alivio de no tener que ir al aula directamente, pero enseguida había nuevas estrategias de ejercer ese bullying, y estamos hablando de grupos de WhatsApp, de redes sociales, en el que esa masa que en el aula, cuando el agresor ejerce la violencia, está callada o simplemente motiva de una manera indirecta, pasa a ejercer violencia, por ese anonimato que dan las pantallas, pasa a ser agente activo dentro de la violencia, entonces, como digo, es toda la clase insultando, haciendo memes, que pasan por todo el centro, o sea, son cosas, imaginaos, que humillantes para el agresor.